El Espíritu Santo ¿Cómo están ustedes? Bien, agradecidos. Nosotros también agradecidos, sosteniendo una gran lucha, allí donde hemos ido, los primeros tres días plácidos, por cuanto en una iglesia que ya conocemos y ya sabemos cómo piensan, como piensan conforme a la doctrina del Señor y nos será bien fácil estar con ellos y comunicarnos. Nuestros días para mí ha sido muy, muy complicado, pero creo que hemos instado a un montón de personas a que cambien de dirección. Hemos dejado el mensaje y el Señor, pienso que ha hecho algo, todas y cada una de ellas, personas preciosas, gente preciosa, amables, solamente en sus casas, cual cosa es de dirección. Y hemos llegado hace un rato, unas horas, a Barcelona, hemos salido muy temprano a Sevilla a las seis de la mañana y hemos llegado hace un petito. Muy bien, hemos reído mucho, hemos reído también, ha habido de todo, y sobre todo hemos comido muy bien. Gloria a Dios, he dicho esto, en mi estancia allí he sido informado, creo que por el Espíritu del Señor, que algunos de vosotros habéis sido tentados en estos días y algunos de vosotros habéis sido puestos a prueba. Incluso diría yo que en mi ausencia habéis tenido golpes. Eso es lo que he recibido de parte del Señor. Y oraba allí y recibía esto. Oraba en Cádiz, oraba en Sevilla y recibía esto sin querer entorbecer la obra del Señor ni preguntar. En estos días, en España, en el mundo, se celebra algo que el enemigo nos ha robado. El enemigo es especialista en hacer que se celebren cosas que no existen y que las que existen se celebren como a él le gusta que se celebre. Es decir, el enemigo quiere que se celebre una Navidad inexistente que es de las mayores mentiras que yo he escuchado nunca en la Tierra, que tiene el mundo entero bajo ese poder, ese espíritu de la Navidad, de tener unos días de comunión, de ese escalofrío desde el 21 hasta el 7 de enero. Eso es una mentira del diablo. Lo voy a repetir, es una mentira. Sin embargo, el diablo, a lo que es, realmente quiere que se celebre como él quiere. Por eso veis los pasos de las procesiones a lo que realmente hace casi dos mil años sucedió. En estos días, podemos conmemorar y recordar, aunque lo hacemos cada día, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Viernes, día 3, el Señor murió. Entrego su espíritu. No quiero sonar envanecido, pero es el día que yo nací. 3 de abril. Sábado, hoy es domingo, hoy es el día en que el Señor se levantó de los muertos y el Padre lo levantó, así que hoy es un día que debemos llenarnos de gozo recordando esa resurrección. Yo veía a nuestro hermano Dani, y digo hermano con mayúsculas, para mí, y con todas las consecuencias de lo que esas letras conllevan decir, sí, hermano, para mí, mucho más hermano que mil pastores y mil cristianos. Cómo hacía la manchada, cómo cumplía con el propósito que Dios tiene con su pueblo Israel. Y decía, mirad, nos envía una foto de un pan muy freo. Lo había hecho él, porque si toca, está escrito, lo harás cada año, pesa, lo cumplirás por generaciones de generaciones. Estatuto perfecto que será esto en todas tus generaciones. Un pan muy feo, pero dice, lo voy a partir y saldere yo hoy que esté su cuerpo. Yo me he emocionado con él. Pero, no cabe otra palabra que debemos de leer, creo que si el año que viene estoy aquí, lo que dedicaremos esta semana es a recordar lo que sucedió en Jerusalén hace casi de 10 años. Creo que lo debemos hacer. Capítulo 20 del Evangelio de Juan. Voy a leer hasta que me canse. Quiero que escuchéis bien lo que vamos a leer, porque lo que vamos a leer sucedió tal día como hoy. Hoy, hoy, domingo, primer día de la semana. Hoy, hoy, por la mañana sucedió esto. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido en la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Este texto es el que vamos a tocar y el siguiente. Pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. María. Volviéndose ella, le dijo, maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y atención a este texto. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, es decir, a estas horas. El primero de la semana, estando en las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, Shalom Alejem, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, Shalom. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. 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 Llevo tres días predicando de la cruz. Tres días seguidos. Relatando este pasaje y escuchando en mi voz lo que acabo de leer, vuestras palabras, nuestras, podemos contemplar que no fue suficiente con tantos y tantos avisos del maestro a sus discípulos de que tendría que ser entregado en manos de hombres pecadores, ser muerto y resucitado al tercer día. No creyeron. No fue suficiente. Desesperados bajo la sorpresa de que les han quitado a su maestro y habiendo esperado una vida con él, un reino con él, que él se quedara hasta que fuera anciano. Los discípulos desesperan porque ha muerto. Han visto resucitar a muertos, pero ahora él está en una tumba. Lo han visto exhalar su último hálito de vida. Han visto a Jesús en la cruz entregando su espíritu al Padre. Eso, esa sorpresa, no entienden el porqué les ha sobrevenido. Una de las premisas de este mensaje es no vivas de la sorpresa, vive de la promesa. Hemos visto como María está llorando. Hemos contemplado como el desespero ha tomado su corazón y esto es lo que me enseñaba el Señor en que hay alguien o algunos de ustedes, de vosotros, que en estos días no lo habéis pasado bien. Y ella llora porque ya no está su Señor. Aquel que con una mirada la quitó de la prostitución, cosa que no pudieron hacer ninguno de sus familiares durante años. Y ella se acerca al sepulcro intentando seguir sirviendo a un Cristo muerto. Intentando coger el cuerpo, llevarlo y quedárselo, alzarse, etc. Pero contempla la piedra removida, el lacre de Roma roto. Y vea algo que es impresionante, vea dos hombres, los ángeles, con ropas resplandecientes, uno sentado en la camisera y otro en los pies, de donde él había sido puesto. Los ángeles tuvieron el privilegio de sentarse donde él resucitó. ¿Qué privilegio? Pudieron sentarse, acomodarse donde él resucitó. Ese es privilegio de ángel. Usted no se va a sentar donde él resucitó. Pero el Señor otorgó un privilegio mayor que los privilegios de los ángeles a su pueblo. No sentarse donde él resucitó, pero sin morir donde él murió. Gracias a Dios. Usted, le ha sido dado desde el cielo el privilegio de morir como él murió. Es más, y diré esta frase constantemente, la resurrección del Señor es un gozo para los suyos, pero es la noticia más terrible para aquellos que confiesen ser cristianos y no lo son. ¿Por qué? Porque la resurrección grita una idea. Solo los que mueren en la cruz resucitan. Luego, si usted está jugando a ser cristiano, esta resurrección es una terrible noticia porque usted no va a resucitar. Si usted está jugando con el Evangelio, esta noticia tan gloriosa es una noticia que le debería sobrecoger el corazón porque grita algo, los que mueren en la cruz resucitarán. Y María llora, llora junto al sepulcro, se inclina adentro. Ve a los ángeles y si os fijáis en el pasaje, los ángeles le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» ¡Qué grande es este pasaje! ¡Cuántas enseñanzas que no tendremos tiempo de tocar! María les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor!» Pero si os fijáis, en el verso 15, el mismo Jesús le dice, «Mujer, ¿por qué lloras?» ¡Qué distinto cuando te lo dice un ángel que cuando te lo habla! ¡Qué diferente, ¿verdad? Cuando es un mensajero a cuando es el directo, hay gente que necesita pastores para comunicarse con el Señor, gente que necesita la iglesia para comunicarse con el Señor, gente que necesita una denominación para comunicarse con el Señor, y esa comunicación no es real, es ficticia, se basa en la experiencia del que se está comunicando. Usted no necesita a mí para comunicarse con Dios, usted no necesita a la iglesia para comunicarse con el Señor. Mientras usted viva del «¿por qué lloras de los ángeles?» no va a ser con solo él. Pero si se lo pregunta él, mira. Si es él el que se lo pregunta, ¿por qué lloras? Ella responde, ya lo he dicho antes, se ha llevado a mi sello. Y era Jesús el que le hablaba, pero no lo reconoció. Y fijaros que cuando el Señor le pregunta, no lo reconoce, pero en el momento en que Jesús le dice «María», ¿dónde es? María se gira y le reconoce qué llamado más exclusivo tiene el Señor. Sabes cuándo es él el que te llama. No pasó ni un segundo, pero el «¿por qué lloras?» no le hizo nada, pero cuando la llamó por su nombre se dio cuenta de quién era. ¿Recuerdas cómo te habló? ¿Recuerdas cómo te habló? ¿Recuerdas aquella voz especial? Escrito, está y no, no sé por qué hablo esto. Al que venciere, yo le daré una piedrecita blanca escrita un nombre en ella que solo él y yo conoceremos. Solo tú y él, sabéis cómo él te llama. Apocalipsis. Solo tú y él. Solo tú y él. María, diría, si es él. Es difícil controlarse leyendo esto e intentar predicar es muy difícil. María, maestro. Era Jesús. Ahí voy a empezar a decir locuras. Era Jesús. No era Jesús con dos «s», ni Jesús más, plus, Jesús plus, ni Jesús a un cuadrado. Era Jesús. Había resucitado y seguía siendo Jesús. Está escuchando, lo que voy a hacer. Es una altura insospechada, pero no sé si yo empiezo. Cuando algo sale al encuentro tienes que hablar. No importa que sea esto mejor que el final. Hay que hablarlo. Amén. Jesús. Resucitado, pero era Jesús. Su cuerpo cambiado, pero era Jesús. Jesús, Jesús. Gloria a Dios. Jesús. No le añadió nada al Padre porque no había nada que añadir. bien. El verbo fue hecho carne y pudimos ver su gloria. Amén. Gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. La única vez en la historia de la humanidad. que la carne que la carne es vestida, perdón, que el hombre siendo carne puede irradiar gloria solo en la persona de Cristo. He hecho carne y vimos su gloria. No vimos pecado, no vimos inmundicia, no vimos rencor, no vimos odio, no vimos falta de perdón, no vimos envidias, solo vimos gloria. Le hemos visto hablar, le hemos visto mirar, le hemos visto como una mujer le tentaba, hemos visto como es María Magdalena, preciosa, pero es sus ojos. Nunca le hemos visto que la mire mal. Hemos visto hablar con los fariseos impuloso cuando se ha irado. Nunca en sus palabras había rencor ni ninguna clase de pecado. Le hemos visto de todas las formas y solo podemos decir una cosa. Juan dice, vimos gloria. Vimos gloria. Y lo dice aquel que durmió en su pecho. Lo dice aquel que no solo lo vio por fuera, sino que escuchó sus latidos. Lo dice aquel que hemos leído en el verso 2 del capítulo 20. El discípulo aquel al que amaba, dice, y al otro discípulo aquel al que amaba a Jesús. Si una cosa se queda Juan con todo lo recibido, es que Jesús me amaba. Qué bien. Qué bien. Había otro discípulo, era él. Estaba hablando de él. Me amaba. Me amaba. Una relación tuvo conmigo. Me amó hasta el fin. Solo os puedo decir esto. Me amó. Me perdonó. Me perdonó. Me trató. Me amó. Me amó. Me amó. María. Maestro. Y se adelanta, se echa hacia él y dice la Biblia que el Señor dice, no, 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 no me toques porque aún no he subido al Padre. gloria a Dios, la ofrenda aún no veía presentar ante el Padre. Por eso ni María quiso que le tocara. Era más fuerte presentarse ante él. Era más fuerte que viera lo que había sucedido. que la carne humana pudiera contaminar la gloria de la resurrección. Y empieza a hablar estas frases que a uno teológicamente le vuelve el loco y esto no se puede leer en el libro. O esto lo lees y lo recibes o quizás incluso cuando lo escuches no lo entenderás. No me toques, María. ¿Por qué, Señor? Porque aún no he subido al Padre pero ves y da un mensaje. Diles que voy a mi Dios y a vuestro Dios pero María escuchó un mensaje que nunca había escuchado. Diles a mis hermanos. ¿Cómo? A ver, teológicamente esto es brutal, ¿eh? A ver, nos has llamado siempre discípulos y en el último mensaje en el aposento alto cuando allí estábamos comiendo la Pascua tú nos dijiste ya no os llamaré más siervos os llamaré amigos pero este nuevo término ha añadido aquí a que se debe la siguiente frase. La primera es voy a Dios a mi Dios y a vuestro Dios. Renata dice voy a mi Padre y a vuestro Padre. Amén. La obra consumada en la cruz pudo de nuevo o totalmente de una forma novedosa añadir un título a sus amigos. Eran discípulos pasaron a ser amigos por la comunión pero ahora eran hermanos porque la obra redentora en la cruz provocó que aquellos pecadores fuesen hijos del mismo Padre que él. Amén. Voy a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Voy a mi Padre y a vuestro Padre. Amén. ¿Cómo te sientes? No lo entiendo. ¿Cómo te puedes sujetar a la silla? Él les dice ya está todo hecho. sois hijos Él os ha adoptado por mi sacrificio soy vuestro hermano ahora él es mi hermano y María alucina y va corriendo hacia los discípulos a decirle el mensaje y es donde encontramos este verso en el capítulo 20 verso 19 cuando llegó la noche de aquel mismo día hermanos eran para estar votando de alegría si se hubieran agarrado a la promesa ese era el día que Cristo decidió resucitar o mejor dicho que el padre decidió resucitar a su hijo si se hubieran agarrado a la promesa si hubieran tenido clara la palabra tendrían que estar contentos más que cuando David danza delante de la altar va a resucitar pero en los mejores días llegan las noches llegó la noche de aquel día y el día de la resurrección también tuvo la noche de aquellos que tenían que estar gozando como vosotros que conociendo la noticia de la resurrección tendríais que estar gozando que no había luto que pudiera entristecer el corazón ante esta brutal noticia que no habría escasez que pudiera contristar esta espectacular noticia que no habría envidia de hermano golpe que te dio fulano trabanqueta que te hizo la otra no podría nada de esto entorpecer el asirse de la promesa de que él resucitó y si os fijáis la noche de aquel mismo día dice estaban los discípulos reunidos por miedo de los judíos como como el enemigo puede provocar que aquellos que deberían estar gozando estaban con miedo y este es el mensaje que tengo que te ha pasado estos días que de nuevo tienes miedo 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 por qué bueno es fácil interpretar aunque todo interprete es un traidor es fácil interpretar por qué tenían miedo los los discípulos dice que tenían miedo de los judíos claro viendo lo que le habían hecho a su maestro estas cosas si las recordaban si esto le hacen al árbol verde ellos interpretaban como salgamos a la calle vamos a la cruz y no lo interpretaron mal era lo que realmente Jesús les enseñó como salgas a la calle siendo su discípulo van a colgar de un madero así es miedo a ser semejante a él y sufrir lo que él sufrió ese es el miedo que tenían miedo a ser abatido como él lo fue ese es el miedo que tenían y si os fijáis hay una palabra que a mí me volvió loco en este pasaje dice estaban reunidos hermanos míos dejadme que abra la luz de lo espiritual estaban reunidos por miedo el miedo reúne hay gente que llena iglesias por miedo tienen miedo del infierno el ir a la iglesia les es una superstición porque si voy a la iglesia no le pasan a la mano gente que cambió las vírgenes por levantar la mano y decir aleluya gente que cambió los cirios voy a poner un cirio a la virgen fulana ahora voy a la iglesia y pongo la ofrenda es exactamente lo mismo te reúnes por miedo porque el miedo reúne pero no une es muy distinto una reunión a una unión la iglesia no es una reunión la iglesia es la unión del cuerpo del Señor por eso estos estaban reunidos pero no unidos porque la unidad en el espíritu solo puede provenir por la unión y el nexo de la palabra tanto como los juicios como las promesas escribí estos días en twitter algo como esto la reunión si no es por la verdad es una reunión ecumérica solamente la idea es que si nos reunimos pero no estamos unidos a él y a su cuerpo esto no sirve absolutamente de nada absolutamente no sirve para nada yo dije un día y lo repetiré siempre que a lo largo de la vida cristiana nos tocará elegir si matar la verdad o la unidad voy a repetirlo a lo largo de la vida cristiana habrá momentos que se te pondrá en esta encrucijada deberás matar a la verdad o matar a la unidad porque si te unes con fulano la verdad es muerta porque si comulgas con estas ideas has matado la verdad y tendrás que separarte de gente que amas pero que no tiene la verdad ni va a la misma dirección que tú vas y yo prefiero matar la unidad y lo diré siempre aunque me duele el alma antes que asesinar a la verdad estaban reunidos por el miedo y si os fijáis las puertas estaban cerradas hermana hermano no permitas que el miedo cierre tus puertas que será de mi hijo que será de mi esposo que será de mi familia no permitas que ese miedo cierre las puertas amén lo voy a decir de bombero esas puertas tenían que estar abiertas al mensaje de la resurrección tenemos la promesa que el resucitará pero estaban bien cerradas con superstición el miedo y el pecado cierra las puertas prediqué hace unas semanas ¿os acordáis Apocalipsis 3.20? ¿os acordáis lo que hablamos? Jesús estaba afuera la puerta estaba cerrada dejadme que ahora os hable esto ¿qué diferencia hay entre Apocalipsis 3.20 la iglesia de la Odisea y el aposento donde estaban los discípulos que las puertas estaban cerradas? ambas iglesias tenían las puertas cerradas a Jesús impresionante escuchadme ahora que esto es muy alto las dos sin embargo la actuación del maestro es distinta en una que en otra ¿por qué estaba cerrada la puerta en el capítulo 20 de Juan? porque tenían miedo ¿por qué estaba cerrada la puerta en la Odisea? por causa del pecado repetición la puerta en el evangelio de Juan está cerrada por causa del miedo la puerta en la Odisea está cerrada por causa del pecado de esa iglesia por eso Jesús obra distinto ya abre tu corazón obra distinto en el capítulo 20 de Juan al capítulo 3 de Apocalipsis cuando la iglesia las puertas de la iglesia están cerradas por causa del pecado Jesús llama y pide permiso para entrar pero cuando hay miedo pero no hay pecado la Biblia dice que él traspasa las puertas se pone en medio y dice Shalom paz a vosotros querido amigo si las puertas de tu casa están cerradas por causa del pecado él no va a entrar pero si solo es miedo lo que te acontece si son los golpes que te dieron hay alguien que hoy está aquí no pide permiso para entrar entra y te dice paz a ti 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 miedo cierra puertas cuando yo leo este texto me encanta como el Señor sin pedir permiso entra cuando va María a decirles he visto el Señor ha resucitado siguen con miedo porque si les ha dado el mensaje recordad que él nos dijo no he visto siguen con miedo y a ti teologito del 3 al 4 te voy a decir algo hoy no basta con tu mensaje de teología no basta con tener una doctrina exegética con puntos y comas sin la presencia de Dios no hay miedo que se quite lo sigue todo por muy bien que predicara María lo he visto resucitar no se le quita el miedo solo cuando entra él por eso he estado en iglesias que son catedrales de teología pero no está el Señor dentro y gente sigue yendo a las catedrales de la teología con miedos y con pecados ocultos que no se quieren quitar y que Dios no les quita porque ellos no clavan ni se arrepienten de ellos porque hay teología pura pero no hay Dios con nosotros en vuelo a la vida la esperanza de gloria no está en la letra y soy un referente en predicar enseñar y defender la teología vivo para eso pero no es suficiente por más mensaje teológico que ves y que digas que ha resucitado tiene que entrar él que alegría que no dependamos de lo que sabemos sino dependamos de que él entre en la iglesia que alegría que no dependamos de cuatro libros de Spursion de Whitfield o de los mejores porque ellos mismos dan testimonio que la teología no lo era todo para ellos la presencia el secreto del Señor buscar al Señor en los años eso lo era todo que alegría que tenga que ser él y no el hombre en el que nos quita el miedo que alegría que por más mensajes que vemos solo será él el que alcance y señale las almas porque no vale con las formas ni las letras es él actuando en nosotros él en medio nuestro es él el que quita el miedo es que yo me sé el Salmo 23 no importa es que yo me sé el Salmo 69 no importa es que me sé el 27 el 91 el que habita el abrigo del Altísimo no importa tú no habitas no habitas y la palabra no será carne porque solo tú eres letra pero si alguien buscares su rostro él te quita el miedo hay alguien con miedo aquí él te lo quita él te quita el miedo miedo a la cruz hermanos que paradoja verdad si yo soy el Señor bueno entro allí y les digo mirad que no entendéis mirad la Nueva Jerusalén espérate os voy a predicar de la Nueva Jerusalén os voy a predicar de la vida eterna pero que paradoja mirad cuando cuando un enfermo va a un médico y ese médico ve que está realmente enfermo el médico no le empezará a poner los casos y los féretros de los que han muerto de su enfermedad me dirá hay posibilidades vamos a luchar bueno Jesús es al revés tienen miedo de la cruz entre y acemina mis heridas es al revés no entiendo nada háblales de otra cosa dales promesas esperanzas no les dice os va a pasar esto van a vosotros háblales de la resurrección háblales no 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 es que el señor les enseña hubiera podido esconderlas pero él no es un dios hipócrita que te esconda lo que te va a pasar todo aquel que les iba va a morir gloria a él paz a vosotros paz a vosotros sí él es el que puede dar la paz y no como el mundo la da esa shalom ese vínculo y romp no tienes si no tienes esto como puedes vivir ese vínculo irrompible entre el cielo y la tierra esa comunicación directa con el padre esa armonía entre lo celestial y lo terrenal eso es la shalom la shalom no es una calma la paz de dios no es vivir en calma tengo dinero hasta fin de mes es la revera llena eso no es shalom hermanos eso es la shalom que da al mundo trabaja para ganar para comer podrás hacer los reyes a los niños tranquilo que puedes esa paz es la paz que da al mundo la paz que da dios es totalmente distinta no sé que voy a comer mañana no sé como voy a pagar la casa pero hay una armonía yo no niego tus mandamientos aquí estoy aquí estoy delante de mi estoy señores la paz que da el señor la paz que da el señor es esa tienes esa paz esa es la paz que quita el miedo es muy sencillo un mensaje pero muy profundo esa es la paz que quita el miedo atemorizado de que estás en orden delante de él hay armonía cuando te pones de rodillas y te examinas porque espero que lo hagas puedes decir hay pecado contra ti señor y el padre dice cierto pero yo estoy contigo todos los días hay eso o solo es una frase que tú te aprendiste y que has oído de predicadores hay una conformidad esa paz en tu corazón cuando él entra en tu problema en tu miedo en tus puertas cerradas él no te pide permiso ay que alegría y por más que tienes las puertas por el miedo si no hay pecado en ti no va a pedir permiso él va a entrar y va a actuar porque así es él porque él es soberano y rey y él no necesita tu permiso para sanarte hay gente uy la que digo ahora el otro día me saltó esto si estaba predicando en Sevilla y empiezo a recitar y a recitar y yo sabéis que no lo hago pero hay momentos en que creo que la palabra tiene que tomar el lugar del espíritu y empiezo a recitar a recitar y la gente sorprendida de pie y me sentí incómodo porque como que estaban interpretando que yo quería hacer ver lo que sabía y dije esta frase hermanos la Biblia se memoriza no para dominarla sino para que ella te domine a ti no, no, no eso es no, no, no otra, otra la cintura no se memoriza para yo poder dominarla a ella sino para que ella me domine a mí yo la estudio para que me domine no para dominarla y teologuito del 3 al 4 quieres estudiar para dominarla te estás equivocando la palabra se estudia se estudia para que ella te domine a ti el dominio de la palabra sobre un alma es el espectáculo más impresionante que se puede ver en la tierra gente dominada por la palabra que tendría la oportunidad el derecho y la razón de levantar sus uños pero la palabra les domina no lo hagas gente que tendría la oportunidad y el derecho de quejarse pero la palabra les domina no se quejan gente que tendría la oportunidad y el derecho de arrevecer contra otros pero la palabra los domina no les teca eso es el mayor espectáculo de la tierra la regeneración de los homens tienes miedo él te dice hoy Shalom te está ofreciendo su armonía yo me gustaría que pudierais sentir lo que yo siento y ver lo que yo veo ¿tienes miedo? él te ofrece su Shalom y no te la ofrece como que la tuvieras que aceptar él te obliga a coger la Shalom toma esto es tuyo se presenta ante ellos ahora sí y dice la Biblia y les presenta las heridas no sólo eso sino que vuelve a decirles paz a vosotros pero ahora no os penséis que vengo de otra manera como me envió el Padre así os envío es decir vais a la muerte pero os doy paz muy bueno no penséis que han cambiado los planes porque me veáis así y haya traspasado las paredes como me envió a mí el Padre os envío ¿queréis o no queréis? el llamado no ha cambiado porque me veáis resucitado en gloria no ha cambiado nada como me envió el Padre y os envío aleluya 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 pero no sé que habrá hecho el Señor con su shalom que ahora cuando entra a pasajes después contemplamos como Pedro pega portazo a ese aposento y se presenta ante multitud de judíos de los cuales momentos antes tenía miedo y habla así vosotros fuisteis los que crucificasteis al Maestro que habrá hecho la paz que habrá hecho la presencia del Señor que le ha quitado el miedo y no solo le quita el miedo sino le da valentía para exhortar reprender evangelizar hasta aquí podríamos hablar de este texto pero hay algo más alto en el aposento donde estaban en esa casa faltaba alguien faltaba alguien estaba Mateo Juan Jacobo Bartolomé Natanael Judas el bueno pero faltaba alguien faltaba un discípulo del Maestro alguien que se le llamó Tomás claro Tomás no ha escuchado ni ha visto nada el Maestro sale por las paredes vuelve a traspasar así se va cuando llega Tomás los discípulos estaban en gloria Tomás afligido unos con la salón el otro si que pasa aquí hemos visto al Maestro ha resucitado y el dice si no lo viene no creeré y si no me tiene mi mano en su llaga no voy a creer lo que me decís pero que bueno es el Señor a ti que no estabas donde tenías que estar tú que te fuiste antes de hora tú que no cumpliste con lo demandado esperadle ahí que resucitaré y vendré él unos días después se presenta ante Tomás y le dice Tomás Shalom aquellos rezagados y aquellas ovejas socias paridas tengo una palabra para vosotros a los que creéis que no podéis seguir el ritmo de la iglesia si sois de él no os preocupéis porque el pastor no os acoja en el aposento no os preocupéis porque la iglesia no os traiga no os preocupéis por esto si sois de él él no se va al cielo durante una eternidad sin bajar a la tierra y decirte a ti oveja rezagada paz yo te quito el miedo pero no queda ahí acordaros de la premisa que usó Tomás si no viene no creeré y si no me tiene mi mano en su costado porque yo lo he visto muerto no creeré que es él cuando se presenta el Señor ante Tomás el Señor ha escuchado lo que ha dicho Tomás y la palabra dice que el Señor le muestra el costado y las manos y Tomás mete sus dedos en las llagas cuando después de ocho días esto sucede ocurre algo que ya plego para adorar al Señor fijaros cuando Tomás mete sus manos en la herida sorprendentemente Tomás dice así Señor mío Dios mío que extraño ¿verdad? ¿por qué? bueno yo he ido a algún hospital y hemos tenido en casa algún enfermo y cuando un enfermo tiene una llaga no es la enfermera o el médico que cura la llaga el que grita sino aquel que tiene la llaga en este pasaje contemplamos que es al revés Jesús es el herido y Tomás es el que mete las manos en la llaga pero el que se queja no es Jesús sino es Tomás diciendo Señor mío y Dios mío ¿cuántas veces tendrás que tocar su llaga para creer? ¿cuántas veces deberás ir al Calvario para arrepentirte? ¿cuántas veces tendrás que experimentar sus dolores? ¿cuántas? no te preocupes por más veces que lo hagas Él no se va a quejar te presentará las heridas y te quitará el miedo con un paz a ti paz a ti paz a ti paz a ti cierra tus ojos ahora a ti oveja rezagada necesitas ver para creer te voy a predicar otra paradoja que cosa sé que diferencia entre el Evangelio que se muestra hoy en día la TVN dice que para creer tiene que haber milagros Tomás tiene que tocar heridas para creer que alegría otra oportunidad el Evangelio bíblico necesita heridas para que se crea ¿quieres creer? ¿quieres ver? ¿tú quieres ver? pues ahora cierra tus ojos y contempla el hermano que tienes al lado que tienes delante o detrás ese ejercicio es lo que hizo Tomás en sí mismo porque Tomás metió la llaga en el cuerpo del Señor y nosotros somos el cuerpo del Señor yo para creer yo para creer solo tengo que miraros otra oportunidad yo para creer solo tengo que no, no, no estáis entiendiendo la altura que estoy hablando yo para creer solo tengo que miraros ver a gente con heridas es lo que alimenta mi fe no ver a gente sanada sino rota ver a gente que persevera en el camino de los santos es lo que yo necesito ver para creer meter mi llaga en su costado acaso nosotros no somos su costado somos su cuerpo este es el Evangelio no ver milagros para creer pero si ver heridas no me creo en las iglesias que no tienen heridas y no hablo de que todos suframos ludos de que todos suframos escasez no, no, hablo de las heridas de la cruz el no negar su nombre y tirar para adelante hablo de las persecuciones y de las calumnias hablo de todas estas cosas solo necesito miraros para creer hermanos provocáis que tenga fe ¿estáis escuchando lo que estoy diciendo? los jóvenes provocan mi fe las ancianas provocan mi fe aquí hay hermanos que están dejando el mundo a pesar de tantas heridas están provocando que mi fe explote aquí hay hombres de luto que están cantando verdaderamente a Cristo yo eso hace que mi fe explote os miro y tengo shalom pero aquí también hay otros que no quieren esto y yo hago un llamado a tu alma hoy arrepiéntete el único llamado bíblico arrepiéntete arrepiéntete tienes miedo vamos a orar a todos ahora creo que que lo que te no 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 Gracias.